La escasez de alimentos se está tornando crítica en Venezuela, pero el último reporte de las autoridades reconoce un índice de escasez de más del 21%. Hay productos básicos que no se encuentran en muchos mercados. Y como nos cuenta Francisco Urreistita desde Caracas, cuando aparecen, en vez de aliviar la escasez, provocan peleas y trifulcas. Los venezolanos están literalmente peleándose por la comida. La escasez de alimentos que parece profundizarse está provocando tumultos y peleas, como muestran estas imágenes, en las que se ve a más de 10 personas luchando por un paquete de harina, con la que se hacen las indispensables arepas. Ocurrió en el interior del país. Estas batallas por la comida ya no son exclusivas de la provincia. En supermercados en Caracas, en los últimos días, se han visto escenas similares. Personas que entre golpes y empujones intentan hacerse con alimentos básicos, como la leche en polvo. Univisión visitó el lugar que ya está en calma. Franklin Reynosa es un empleado de este supermercado del este de la ciudad, donde ocurrió la tángana. Nos dice que la gente enloqueció apenas el producto, llegó a los tanaqueles. Lo que se fueron empujadas y bromas, lastimarse uno al otro, pelear con los mismos empleados, con los vigilantes. La situación se salió de control cuando varios clientes se liaron a golpes. El encargado del supermercado tuvo que llamar a la policía para que restableciera el orden. Varias personas resultaron lesionadas. Hemos tenido que llamar a la Guardia Nacional, tomar acciones que están fuera de nuestros límites diarios. Pero el gobierno rechaza que esa sea la situación y atribuye la escasez a una guerra económica que, dice, se ha desatado en su contra por parte de grupos políticos y económicos de la oposición. El presidente Maduro responsabiliza a su rival político, Enrique Capriles. Estos son los que están detrás del sabotaje económico. Estos son los que están detrás de la guerra psicológica contra Venezuela. Capriles lo niega y señala que la situación es producto del fracasado modelo económico. Hablar de escasez en el país parece delito. Muchos medios locales no tocan el tema luego de que el gobierno abriera investigaciones y procesos penales en contra de una televisora y un periódico que reportaron la escasez. Hoy en día este supermercado de clase media se encuentra en paz, pero con mucha vigilancia. Pero quizás la razón principal es que las reservas de leche de que disponía se han agotado. Y es que este es uno de los productos más buscados por los venezolanos por estos días. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, Univisión.